La Policía Alemana registró una parcela en las inmediaciones de Hannover en relación con el caso de la desaparición y el presunto asesinato de la niña británica Madeleine McCann en 2007 por la que está siendo investigado un ciudadano alemán. Agentes de la Oficina Federal de la Policía Criminal y de la Policía Regional del Estado Federado de Baja Sajonia participaron en el registro de la parcela jardinada que fue desbrozada y excavada en el curso de las pesquisas. La Fiscalía de Braunschweig confirmó que la operación está relacionada con Christian B, el alemán de 43 años, con antecedentes de abusos sexuales a menores del que se sospecha que secuestró y asesinó a la pequeña en el Algarve portugués hace 13 años. El sospechoso con 17 condenas por distintos delitos desde agresión hasta abusos sexuales cumple en la actualidad condena por tráfico de drogas en la ciudad alemana de Kiel. No obstante, la Fiscalía no ha presentado aún una acusación contra Christian B debido a que no cuenta todavía con indicios suficientes de su presunta autoridad.